Bueno, muchísimas gracias a mí y a vos por darme la oportunidad de poder promocionar la fiesta que empieza mañana, 30 de septiembre, vamos a estar de fiesta hasta el 10 de octubre Bueno, la fiesta se hace en el Parque de las Naciones, que es acá en Oberamisiones Somos 16 comunidades, incluyendo la Argentina, que vamos a estar compartiendo nuestra cultura nuestras costumbres y todas las tradiciones que nos dejaron nuestros antepasados Bueno, entiendo que ante toda esta reapertura de la parte sanitaria, esta vez va a poder ser presencial esta fiesta Sí, va a poder ser presencial, si bien tenemos un grupo de gente que podemos recibir dentro del parque y dentro de cada colectividad también tenemos grupo de gente, depende del espacio que tenga cada colectividad Gracias por ver el video